Muchas gracias Octavio, Octavio Hoyos, estoy muy contento que después de unas cuantas negociaciones por fin podamos coincidir y estemos platicando sobre esto que nos apasiona y sobre este proyecto que ahí vamos poco a poquito pero parece que está dando sus frutos Octavio es un fotoperiodista muy reconocido dentro del medio que ya tiene algo de tiempo trabajando y que en estos tiempos que está pasando el fotoperiodismo yo considero que no es nada fácil mantenerse activo durante tanto tiempo tiene ya un poquito más de 20 años en el fotoperiodismo, empezó por ahí con Marco Antonio Cruz ¿Me comentas? Sí, eso sí Y me imagino que ha de haber sido una grata experiencia el haber estado aprendiendo de él y de muchos más que comenzaron ahí en la jornada y la mera mata del fotoperiodismo Sí, pues los inicios sí, nos la pasamos chido Sí, ya un ratito platicaremos cómo es este cambio que ha habido dentro del fotoperiodismo que creo que ha sido sustancial durante todos estos años Sí, sí Actualmente trabajas para Milenio, ya tienes por ahí también un ratito y pues has tenido, creo ya nos platicarás más a fondo, bastantes coberturas y coberturas muy importantes Nada, nada, se dice muy fácil estar por ahí en este pelio, ¿no? Fue la de Fidel Castro Cubita, sí Así es la, cubría el ejército zapatista, temblores Bueno, no sé qué tantas cosas hayan visto tus ojos y tu lente, ¿no? Sí, sí ¿Por qué no me haces el favor tú de presentarte brevemente así a grandes rasgos? Si ya vamos a platicar un poquito más a fondo de esto, ¿no? Sí, bueno, pues soy Octavio Hoyos Soy fotoperiodista desde el año 99-2000 aproximadamente Tengo 47 años y acabo de cumplir 19 años siendo fotógrafo de staff para la empresa Milenio Diario aquí en la Ciudad de México pero pues bueno, como es un periódico nacional, nos la pasamos viajando por pues prácticamente por toda la República por algunas partes del mundo y pues documentando y siendo testigo de todo lo que sucede día a día, ¿no? Tanto en la ciudad como en la República, en el mundo, ¿no? Claro Cambiando un poquito de tema rápidamente ¿Qué te llamó la atención? ¿El fotoperiodismo, el periodismo, la fotografía en un inicio? Pues mira, yo estudié licenciatura en periodismo y pues bueno, creo que dentro de las carreras de periodismo lo que menos te dan creo es fotografía, ¿no? Te lo dan creo dos semestres y pues si bien te va, te enseñan a... Bueno, ahora no sé cómo van ahora las escuelas pero creo que ya ni siquiera te enseñan a hacer fotografía análoga, ¿no? Entonces yo soy todavía de laboratorio de oler químicos, de revelar, de mojarte las manitas, ¿no? Fíjate, como anécdota está muy chistoso porque cuando estábamos chavos mi papá se fue cuando yo estaba muy chavo, ¿no? Entonces mi papá era editor de cine como tal y de comerciales pero pues antes era la edición de película como tal, ¿no? Lo que vemos a veces ahora en los documentales de que ponen los negativos y los unen y todo eso para hacer ese tipo de edición Hay una foto por ahí familiar en donde mi papá nunca me prestaba su cámara fotográfica entonces me prestaba la caja que era como el estuche de la cámara fotográfica que asemeja a la figura de la misma cámara entonces yo me la pasaba con el estuchito jugando, ¿no? Y mi madre tiene por ahí una foto en donde estamos todos los hermanos somos cuatro hermanos y yo estoy con la cajita, ¿no? Con el estuchito este rígido de forma de la cámara entonces creo que desde ahí empezó como una inquietud yo no me acuerdo mucho haber visto a mi papá haciendo eso me acuerdo haberlo acompañado algunas veces en su trabajo y que me regalaban pedacitos de negativo que pues por supuesto a las dos horas ya se había perdido, ¿no? pero después ya cuando empecé a estudiar la carrera y empecé a tomar el... pues bueno, la materia de fotografía me empecé a enganchar y bueno, también me la pasaba viendo los diarios y me la pasaba viendo las fotos de los diarios como La Jornada, ¿no? Revistas como Proceso y pues bueno, en ese tiempo todavía ni siquiera teníamos internet como ahora lo tenemos, ¿no? Pero pues era meterme al Samuels literal a ver revistas, ¿no? Y pues tratar de documentarme lo más que podía y creo que de ahí empezó todo este tema, ¿no? Que enfocarme más dentro del periodismo más a la fotografía de prensa como tal Ok, interesante ¿Y cómo te... ¿Cómo sientes que ha cambiado esta parte de lo análogo? ¿Lo extrañas un poquito? ¿O solamente ese romanticismo que tiene, no? Lo análogo Yo te puedo decir que no lo extraño porque sigo trabajando con análogo O sea, sé que es súper caro sé que es difícil a veces pues mantener como un vicio porque ya pareciera que es un vicio, ¿no? El seguir trabajando con análogo pero es algo que sigo haciendo y pues bueno, sí, en efecto es algo muy romántico, ¿no? Yo cuando llego a dar como pláticas o como esta que te agradezco muchísimo, Rafa siempre digo que es como cuando ibas a la escuela y comprabas álbumes para tu... Bueno, más bien tus sobres de estampas para tu álbum, ¿sabes? Entonces tú vas, haces una foto análoga y es como si trajeras tu sobre entonces no sabes en realidad qué te salió o sea, tú puedes estar viendo algo que tomaste y no necesariamente te salió eso, ¿no? Entonces a mí me gustaba mucho jugar con el análogo por supuesto, sale muy caro hacerlo ahora pero jugar a esto que decimos de no pienses, solo dispara, ¿no? Entonces hacer jugar y todo eso pues ahora sale muy caro, ¿no? estar haciendo ese tipo de juegos creo que es mejor con digital pero me gustaba mucho descubrir todo ese tipo de cosas, ¿no? o disparar desde la cadera, como dicen, ¿no? con otro tipo de cámaras pero para mí me parece algo que si bien, como decimos, está carísimo es un lujo, ya es como un vicio sigue siendo algo muy, muy, muy cercano a mí, ¿no? Claro. ¿Crees que... ahorita me... escuchándote me vino a la mente esto de... ¿crees que se pensaban antes más las imágenes? Yo creo que sí yo creo que sí teníamos como un poco más de de darse esa pausa de pensarla y todo eso digo, lo vemos ahora en el deporte, ¿no? Alguna vez llegué a ver una foto de de cuando trabajaban con cámara de 6x6 para hacer fútbol y metían el gol y en ocasiones los fotógrafos se metían al campo para alcanzar a hacer la foto con su cámara de 6x6 y los veías corriendo ¡pah! sin un solo tiro, ¿no? Entonces, sí creo que antes se pensaba más ahora tenemos esa facilidad de poner velocidad y tirar, ¿no? tirar una ráfaga de fotos y aplicar esa de pues alguna me tiene que salir, ¿no? Pero pues también está la modalidad de que puedes dejar a un solo tiro entonces la piensas y haces un solo tiro, ¿no? Yo creo que sí se puede también con la cámara digital pero creo que lo tenemos que seguir pensando como tal, ¿no? Sí, eso es un mal hábito que tenemos tenemos todos, ¿no? que a veces se nos hace más fácil poner la ráfaga pero como dices, cuando le cambias yo voy por una foto si viene este momento y ese tiempo de esperar el momento, ¿no? Exacto, pues como decían antes, ¿no? que era el momento decisivo Exacto Esperarlo y ahora creo que ya la ráfaga decisiva, ¿no? a ver cuál te queda Sí, y cada vez los equipos son más más rápidos, ¿no? más precisos Es impresionante, ¿no? la fotografía deportiva a mí me... yo hace poco le preguntaba a algún fotoperiodista que si él consideraba que podía hacer antes las imágenes que hace ahora, ¿no? Él me decía que sí yo tengo mis dudas No lo creo No, no lo creo Te pongo el ejemplo que pasó hace unas semanas ¿no? con la chica esta que se desmaya dentro de la alberca Esa es la muestra fehaciente de que no podías hacer en esos tiempos no podías hacer eso Entonces ahora es todo un dispositivo digital que se mete incluso el fotógrafo como buzo jugarle al buzo dejar tu box dentro de la de la alberca en algunas albercas que se puede en otras ya hay espejos en los que tú puedes tomar desde abajo, ¿no? Este yo creo que es muy muy difícil hacerlo del mismo modo O sea, creo que por ejemplo en el Mundial del 85 tú sí lo veías, ¿no? Aunque ya había un poquito más de tecnología aunque hubiera cámaras análogas veías a la gente con los motores, ¿no? Que también para hacer un poco más rápido la función pero no creo que pudieran hacerlo en ese tiempo tanto como O sea, piensa piensa esto de la mano de Dios con Maradona no creo que lo hubieran podido hacer este o sea, ahora hubiera sido todos la traerían no sería como algo este muy muy fortuito de alguna dos, tres personas ¿no? Sí, sí, sí estoy totalmente de acuerdo Oye ¿cómo fue esa parte con con Marco Antonio Cruz y no sé qué tantos autógrafos me hayas compartido? ¿Por qué no platicas un poquito? Mira, es la verdad es que es algo que por supuesto extraño muchísimo porque Marco aparte de ser por supuesto mi jefe mi editor ¿no? dentro de Imagen Latina se convirtió en muy muy poco tiempo en un gran amigo con Marco era te puedo decir prácticamente aprendizaje día a día día a día ¿no? desde que llegaba veía el material y nada más nos decía a ver, órale nos ponía la mano así en la mesa de luz y a entregar el material ¿no? sacaba el cuenta hilos y empezaba a platicar con nosotros ¿por qué no haces esto? ¿por qué no te paras acá? algo que nunca se me va a olvidar y creo que es algo que sigo haciendo de forma constante es si tenías una asignación a determinada hora te decía llega media hora antes media hora antes vas a encontrar siempre mil cosas más que lo que vas a encontrar en el evento y en serio parece broma parece como truco pero siempre sucede siempre llegas antes y te encuentras algún detalle incluso algún detalle de vida cotidiana que siempre te va a funcionar para ilustrar todo este todo el tema hasta incluso también nos decía ¿no? ya acabaste pues ahora queda tanto ratito ¿no? y créeme siempre funcionó siempre funcionó de ese tipo ¿no? entonces el marco era aprendizaje completo o sea platicar de anécdotas de dónde te paras por qué te paras ahí qué lentes usar qué lentes no usar para determinadas cosas qué tanto acercarte qué tanto no acercarte o sea era una muy muy grata experiencia y por supuesto pues entre risas porque siempre fuimos muy este pues relajados pues sí éramos desmatrosos desmatrosos oye ¿quién más andaba por ahí? mira en ese tiempo estaba Iván León que él este después se metió a Excelsior a hacer foto de moda si no mal me equivoco estuvo Oscar Esteves un momentito cuando prácticamente yo entré y salía Natalia Fregoso son gente que ahora se dedican si bien se dedican todavía a la foto ya es como en otro rubro no siguieron con el fotoperiodismo estaba Carlos Aranda que ahora se dedica también a hacer este pues fotografía tradicional ¿no? con cianotipia y hacer una serie de cosas prácticamente estaba Gilberto Marquina que fue del equipo que prácticamente cerramos Imagen Latina fuimos de los últimos que cerramos la puerta ¿no? y los últimos que nos quedamos en sí fue José Telles que este un gran fotógrafo también Gilberto Marquina y yo se quedó Marco y Ángeles ¿no? como 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 cabezas de ahí y pues ahora sí que nosotros fuimos los que cerramos la la cortina de Imagen Latina pero pues fue eso más bien porque nos ganó yo sí creo que nos ganó la era digital o sea no no logramos ir de forma paralela exactamente oye y este ¿cómo viste ese auge de en ese entonces yo recuerdo mucho que yo compraba mucho la jornada y me gustaban mucho todos sus fotógrafos ¿no? por la la cuestión de la vida cotidiana ahora ya no se hace ¿no? o creo yo que ya ya no veo mucho periódico pero este creo que no se ya no se practica mucho ¿no? ya no se publica mucho ¿no? este tipo de imágenes yo creo que es algo muy extraño y que creo que la inmediatez de los medios nos ha hecho este creo que consumimos de forma diferente ya ahora la imagen ¿no? somos muy muy inmediatos nuestra vista se ha hecho demasiado rápida y demasiado este ágil y no nos detenemos para nada ¿no? yo creo que si se hace pero pues también es que las redes sociales digo la red social que yo la única que tengo te puedo decir es Instagram ¿no? pero veo que consumimos tanta pero tanta imagen al día que creo que no nos detenemos a observarla de forma como deberíamos y te digo observarla más no mirar ¿no? porque creo que miramos cada dos segundos pero observarla de una forma detenida creo que ya no lo hacemos yo tenía por ejemplo cuando estaba yo estudiaba y de forma paralela trabajaba ¿no? y me acuerdo mucho mi madre debe tener ahí en la casa de mis padres deben tener cajas en donde yo recortaba las fotos de la jornada ¿no? o de otras revistas y todo eso estoy sincero me robaba a veces las revistas de los ámbulos entonces compraba el periódico ¿por qué declaración? sí compraba el periódico porque me lo pedían para la escuela entonces no sé compraba el universal grandote no me dé bolsa según yo para cuál pues ya había metido ahí la revista ¿no? yo tengo muchos recortes de compañeros de la jornada de hace muchos años que muchos ahora no están en activo pero que yo decía es que esta foto me encanta por esto y esto y esto y las pegaba en hojas blancas y las iba guardando en carpetas entonces era como una manera de ir armando como una especie como de fotolibros sin los que pues prácticamente ibas a consultar porque pues no había tanto fotolibro bueno si bien había pues no había lana para comprarlos ¿no? entonces era pues como irte armando tu propio fotolibro ¿no? claro y ahora este ¿cómo has visto ese cambio? por ejemplo haciendo tus asignaciones este ¿crees que también ha habido un cambio en ese aspecto? sí fíjate que creo que yo sí considero que ahora el fotoperiodismo como lo están manejando vas a una asignación y creo que van por la por la foto espectacular ¿sabes? como la como se dice ¿no? la nota dura la foto dura ¿no? lo más espectacular y creo que a veces lo que está al ladito de todo eso es a veces lo más visual o o te puedo decir que a mí como te digo y lo voy a volver a decir ¿no? como me encanta el desmadre pues ves cosas de este sumamente divertidas a veces ¿no? un lado sin dejar de pensar en la seriedad del hecho en el que estás pero es bien sencillo puedes ver 20 compañeros los 20 enfocando al mismo punto ¿no? en el mismo lugar todos hechos muegan uno a otro ¿no? peleándose metiendo codo cuando si te cruzas y te vas a 20 pasos al lado puedes tomar una foto diferente que no todos van a traer solamente con centímetros de distancia y puedes jugar un poquito con todo eso y creo del mismo modo que no hay como tanta esa esas ganas de hacer vida cotidiana como antes era ¿no? creo que también la misma revolución de la imagen nos ha cambiado mucho ya no es tan correcto tener a la persona en situación de calle durmiendo y hacer una comparación con algún póster o algo así entonces todo ha cambiado oye ¿crees que se haya vuelto inseguro en tu trabajo? ¿más inseguro? bueno siempre está el riesgo ¿no? estar en la calle pero no sé a comparación de algunos años 10 años a la fe o se te hace lo mismo es que ¿sabes qué? y es algo que siempre o sea sí lo considero pero siempre me acostumbré a traer la cámara en la calle ¿sabes? entonces creo que la dinámica que vas armando es pues sí te vas cuidando vas observando vas todo eso pero y tal vez es un error mío que creo que lo que menos que pienso es que me vayan a quitar la cámara ¿sabes? o sea pienso más en una seguridad personal como tal o sea si yo veo que me quieren quitar la cámara te la regalé y me ha hecho correr ¿no? o sea nunca he tenido ningún nunca he tenido ningún problema con eso Rafa ¿tú crees? o sea afortunadamente mira voy a tocar aquí la madera en la que estamos de la mesa esperemos que que nunca surja nunca nunca es que yo yo creo que es más el miedo ¿no? yo creo que es más lo que generamos nosotros en nuestra cabeza yo creo que sí que lo que va a pasar ¿no? porque realmente porque te puedo decir o sea he estado o sea en Tepito ¿no? en la celebración de la Santa Muerte y que la verdad y te soy sincero sin ser este pues grosero ni prejuicioso ni nada de eso ni discriminar pero pues mucha gente va también a ver que se encuentre y he sabido muchos casos de compañeros a los que asaltan ese día ¿no? o sea de que van hacen sus fotos ya terminaron y se los van los siguen dos tres callecitas y pum ¿no? les quitan todo el equipo ¿no? y no nada más gente que va empezando sino por ejemplo personas de agencias internacionales que van y pum los apaña ¿no? entonces no lo sé no sé nunca nunca he pensado en eso de por supuesto nuestro oficio como tal es más inseguro ¿no? hay hay riesgos y todo eso pero pues yo creo que siempre ha sido del mismo modo ¿no? tal vez se ha incrementado un poco ahora sí ¿no? y también depende de cada persona ¿no? con qué actitud te manejas ¿no? sí claro oye ¿qué qué cobertura se te se ha hecho a ti digo contigo tenemos tema para estar cuatro horas platicando ¿no? pero ¿cuál sientes tú que ha sido tu cobertura más más extrema por decirlo no has estado en conflictos ¿verdad? de guerra como tal no de guerra como tal o sea sí enfrentamientos por ejemplo de no sé si lo quieres tomar de ese modo pues un enfrentamiento entre policía y gente de Tepito pues bueno también no es no es como tan sencillo hacer cobertura de algo así ¿no? pues es que creo que cada cada tema que vas cubriendo va cambiando yo soy muy clavado de que digamos que somos como como fotoperioristas fotorreporteros fotógrafos como tal somos testigos de un hecho entonces creo que la empatía aunque no te guste el tema aunque la gente esté haciendo algo indebido de una forma políticamente correcta por decirlo pues tu trabajo es ser un testigo entonces no tienes que trabajar con el prejuicio tienes que ser por supuesto lo más serio lo más empático y respetuoso del hecho entonces este digo te puedo decir cuando de mis primeras asignaciones que yo sentía la adrenalina hasta arriba fue ese tema de Tepito ¿no? que fue aproximadamente en el año 2002 2001 y que fue empezó desde mediodía y acabó hasta las 12 de la noche quemando camiones y todo eso entonces estar como de una forma muy cercana a las situaciones donde te caen piedras te avientan tienes que estar corriendo de un lado para otro pues bueno eso pues tampoco es nada sencillo antes ni siquiera teníamos la cultura de ahora de usar un casco para que no te cayera nada ahora ya hay miles miles hasta de talleres ¿no? de que hacer hasta en una marcha muy sencilla pero pues bueno de todo o sea creo que a veces hasta los los temas más sencillos por decirlos de algún modo como el funeral de Fidel Castro pues bueno no fue nada 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 sencillo estar este recorriendo la isla cuando pues pues había mil temas ahí ¿no? que vas y los estás viendo al lado tuyo pero sabes que no te puedes detener porque tienes que seguir la caravana entonces y muchísimos fotógrafos ¿no? había mucha aparente todos los que los que te quieras imaginar digo que también era una pasarela ¿no? veías a a todas las este pues las grandes imágenes que veías en National Geographic todo eso ves a los fotógrafos y dices bolas ¿no? pues ahí va tal ahí va tal ahí va tal ¿no? entonces estás trabajando ahí codo con codo con ellos pues bueno también es muy satisfactorio ¿no? claro oye ¿y cómo manejas esta esta parte de digo yo sé que hay momentos que son entre comillas fáciles de cubrir ¿no? pues las conferencias de prensa no sé por decir algo ¿no? pero de repente como estos momentos que mencionas ¿cómo los manejas? el tener esa yo estoy consciente que la experiencia te da mucho ¿no? pero ¿cómo manejar esta? a mí eso me impresiona ¿no? digo sé que tienen mucho carácter pero esta frialdad de justo en ese momento la mayoría de las personas pensaríamos en correr y ustedes tienen que estar ahí ¿no? no nos queda de otra firmes ¿no? este y más que firmes y más que estar plantados como que estar conscientes y visualmente estar al pendiente de todo lo que pasa ¿no? ¿sabes? eh algo que que creo que hago es que no me digo sabes muy bien que hay cosas que tienes que hacer y como te decía anteriormente pues bueno si hay una escena que tienes que tomar y tienes que juntar con los demás compañeros pues vacilaces ¿no? pero siempre he tratado de de si yo veo a un a un grupo de fotógrafos que están dirigiéndose a un solo lado trato de ver como a otro lado entonces igual por ejemplo en manifestaciones y cosas así que son como fuertes trato de ver ver mi escena la tomo y me muevo siempre estoy como en constante movimiento nunca me quedo en un mismo lugar entonces eso también eh considero que genera un poco más de de ampliación de un campo visual o sea no quedarte en un solo lugar que a veces pues bueno no te lo puedo negar te trabas ¿no? o sabes que está pasando algo de peligro y lo que piensas es mejor resguardarte siempre creo que hay que hay que pensar en la integridad de uno antes que tener la foto ¿no? siempre lo he pensado así eh pero pues bueno creo que es es estar ahora sí que en 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 el tiro esperar eh tener mucha paciencia este oficio tú lo sabes es de mucha mucha paciencia y pues yo lo que hago es eso ¿no? o sea es espero hago foto y me muevo para otro lado tal vez son pasos tal vez no pero nunca me quedo en un lugar fijo siempre trato de 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 estar en constante movimiento y más en un evento como estos ¿no? Claro oye dentro de esto ¿cómo cómo te renuevas? ¿cómo cómo haces que tus imágenes sean diferentes y que no sean las mismas? yo pienso por ejemplo ahorita en una mañanera ¿no? Sí o sea ¿cómo hacer lo diferente? ¿no? Sí siempre básicamente es lo mismo entre comillas no es lo mismo pero pues la verdad es que o sea yo lo que trato y lo hago de forma constante mi única red social como 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 te insisto es Instagram ¿no? entonces pues sí estoy consultando muchísimo soy un clavado de los libros entonces aquí en casa ya me quieren colgar porque ya no caben más libros entonces este entonces me la paso comprando libros de foto me la paso este pues consultando mil cosas ¿cómo renovarte? ahí yo creo que es irte asumiendo retos ¿sabes? o sea yo veo que compañeros y sé que voy a echar a dos que tres de cabeza por aquí pero yo veo que compañeros son siempre la misma foto es te pones de este lado porque aquí está mi bandita de límite entonces yo hago mi foto cuando el señor entra me voy a enfrente para que levante su manita me voy del otro lado porque va a poner en la pantalla algo entonces por supuesto es algo que tenemos que hacer porque también como como representante de un medio de comunicación tú sabes qué es lo que te van a publicar y qué no te van a publicar tienes que saber las líneas editoriales entonces ya sabes que tú traes ya tu imagen que es asegurar tu publicación y de forma paralela lo que hago es pues ya jugar ya experimentar o sea es empezar a digo te digo porque tengo muchas fotos de eso de que de repente me siento hago plano holandés en donde el señor se quede solamente en una esquinita y todo lo demás sean las personas que están sentadas levantando la mano tal vez o me voy al lado de una puerta que hay una puerta en la que la puerta de acceso principal y pues a través de los barrotes hago algo o no sé hay mil cosas Rafa o pongo la cámara ras de piso para que salgan a ver muchos pies y el señor solito en fondo creo que es parte de de un jueguito y un reto constante que tienes que irte dando para para poder lograr algo diferente aunque sea para que lo tengas tú guardado claro oye a mí te estaba pensando con esto lo estás platicando todos los días si durante estos años estás enfrentado bueno no enfrentado has tenido frente a ti a muchísimos personajes importantes dentro de la de la política la cultura social empresarial etcétera no sé si me haya marcado o me haya impactado pero por ejemplo hacer fotos a los presidentes de Estados Unidos siempre es una pues es un reto ¿no? o sea porque ves las fotografías de agencias de los mismos fotógrafos que trabajan para ellos y cómo cómo haces competencia con eso ¿no? entonces ese reto te puedo decir haberle tomado fotos a Obama me parece algo interesante ¿no? el propio Slim me parece interesante no o sea Pete Sousa era es un genio es un genio jugar con eso es un poquito de pues ver cómo cómo le tomas a una persona por ejemplo te digo ¿no? a Carlos Slim que es una persona que no siempre sale y todo eso y que bueno aparte es una persona que le gusta la foto como tal ¿no? entonces sabe cómo ponerse y todo eso entonces yo creo que ese tipo de personas o intentar también tomar perdón ¿le hiciste como una sesión como tal? ¿a Slim? no, no, no o sea por ejemplo en eventos en eventos de como tal pero pues también buscarles como el lado este pues diferente ¿no? no el retrato normal muy formal sino también buscarles como algo 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 diferente que como ser humano al fin de cuentas pues bueno te puede brindar ¿no? o sea porque será de las personas más poderosas del mundo un presidente un político o un empresario pero no deja de ser ser humano entonces hay que buscarle también por ese lado ¿no? ¿Algún deportista? ¿Algún deportista? es que fíjate que nunca no hemos cubierto mucho deporte bueno más bien yo cubrí muchos deportes pero hacíamos en primer año en Milenius y Toros entonces este no entendía mucho me tuvieron que ir aprendiendo pero no sé deportistas creo que pues bueno cuando llegué a ir a algún este evento de la selección o algo así que ves a los jugadores ahí darse de de cates ¿no? o sea pero pues creo que de deportes no, no tanto ajá ok interesante oye este que te ¿cómo es ser fotoperiodista? porque bueno a mí como fotógrafo durante mucho tiempo fue mi máximo ¿no? era como que quería yo ser por eso me llamó la atención la fotografía ¿no? porque quería ser fotoperiodista este pero para ti ¿cómo es? me refiero a tu tu dinámica del día a día ¿no? pues mira la verdad es que como te repito todo ha cambiado ¿no? ya yo creo que incluso la misma información ha mutado de tal forma que que ahora lo decimos entre entre broma y pareciera que no ya no hay tanta información sino hay entretenimiento ¿no? o sea con tanta cosa que se maneja ahora pues bueno ya no hay una información que sea o que lo consideres tan 100% seria ¿no? con también con toda esta cuestión de fake news o cómo puedes modificar imágenes etcétera pues creo que yo lo sigo viendo como una pasión o sea me sigue llenando día a día ¿no? porque siempre es salir de la casa y saber a dónde vas y qué vas a hacer pues es un reto no sabes qué qué te vas a encontrar y cómo lo vas a encontrar ¿no? pues incluso aunque sea una conferencia de negocios siempre tienes que buscar algo diferente y pues estar muy al tanto ¿no? de todo lo lo que va sucediendo en el día a día a mí te lo reitero muchísimo me sigue apasionando mucho mucho el oficio ¿no? a pesar de que la información haya mutado de tal forma ¿no? bueno el tiempo como fotoperiodista es este muy limitado ¿no? personalmente me refiero así es prácticamente estás a disposición del medio ¿no? exacto sí 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 pues es vaya tienes que estar haciendo una una y mil cosas y una y mil dinámicas para poder este pues compensar todo ello ¿no? te puedo decir luego que te mandan así de oye tienes este entrevista con tal persona ¿no? entonces tú te emocionas llevas luces llevas mil cosas y de la manera ahora te dices cuando sabes que no puedes hacer fotos no tienes tiempo para hacer fotos en el estudio las tienes que hacer durante la entrevista y calladito ¿no? te dan dos tres minutos entonces tienes que pensar le tienes que ver cómo cómo establecer una una dinámica o tal vez yo te lo puedo decir o sea incluso cotorrear un poquito con el entrevistado para que se dé esa apertura y poder hacer una foto diferente claro me sucedió la semana pasada pues Gatell que estaba completamente serio en un tema completamente pues por supuesto de pandemia y todo eso y terminó la entrevista tenía mi tiempo para hacerle fotos no hubo chance de hacerle fotos y empecé a hablar de música con él entonces como es una persona que le gusta mucho la música pues prácticamente preguntando de discos etcétera me gané tres minutos más entonces aproveché para estar alrededor de él haciéndole fotos riéndose etcétera y creo que también esa es la parte que tenemos que estarle ahí un poco inventando claro oye aparte de la ya hablaremos un poquito más adelante sobre los fotógrafos y tus influencias pero en el arte como tal que te gusta la pintura la escultura ya sé que te gusta y por tus historias que he visto te gusta mucho la música ¿no? el rock sí pues fui músico desde los 15 años dejaba la batería con puras bandas de metal punk hardcore y todo eso entonces este pero me gusta mucho la pintura sí me gusta mucho mucho la pintura más la pintura mural mexicana entonces bueno Siqueiros es un referente ¿no? para mí yo creo que es de los muralistas o sea independientemente de Orozco y Rivera pero para mí Siqueiros es mi de mi favorito ¿no? y pues por supuesto el grabado ¿no? que siempre he querido hacer grabado pero no me sale ni siquiera un muñequito horcado ¿no? entonces sería prácticamente imposible dedicarme al grabado como tal ok perfecto ¿no?